27 delegaciones de atletas extranjeros que participan en el Campeonato Mundial de Paddleboard que se realiza en El Salvador, participaron junto al Ministerio de Medio Ambiente en la liberación de cientos de tortugas bebés en la playa El Sunsal de la Libertad. Está sumamente emocionado, estamos explicándoles cómo es el proceso y realmente para ellos es clave, como ves aquí también tenemos todo el tema de cero plástico, porque el surf va de la mano con toda la parte de eco-friendly, de todo el medio ambiente amigable, así que están muy emocionados, para ellos este es un valor agregado, cada una de las cosas que estamos sumándole a la atención que le estamos dando en este campeonato a todas las delegaciones. En esta estamos la Carey, que es una de las tortugas más emblemáticas que tenemos en toda la zona costero marina y esperamos liberar alrededor de 200 tortugas. La liberación se realizó en el marco del lanzamiento de la Ruta de la Tortuga Marina, una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente que busca crear conciencia sobre la conservación de estas especies y que es promovido por el Ministerio de Turismo. Este es un informe de la prensagrafica.com.